Hola amigos que tal sean bienvenidos de nuevo al canal aquí estamos en otro vídeo más en el cual compartimos algunos datos tips consejos y cosas que pasaron entre semana sinceramente me encanta hacer este tipo de vídeos en los cuales puedo hablar sin necesidad de estar editando mucho porque me gusta compartir las opiniones que tengo acerca de la entrevista y cómo se deben de preparar todo es en base a información que ustedes regresan a darme por eso es bien importante la comunicación que tenemos en cuanto a los comentarios hablando de la comunicación que tenemos recuerde que voy a comenzar a hacer vídeos en vivo no en este canal sino en mi canal personal de blogs si no te has suscrito lo puedes hacer aquí en este puntito también en el primer comentario vas a encontrar el link para que simplemente le presiones y te lleve mi canal de blogs personal en el cual voy a estar haciendo vídeos en vivo estos vídeos en vivo resulta muy interesante porque muchas personas se conectan al mismo tiempo me envían sus preguntas en el cual voy contestando y a veces hay cosas que tú no te has dado cuenta pero gracias a que otra persona pregunta te sirve para que tú te prepares por eso mismo he intentado hacerlo aquí en este canal pero desafortunadamente youtube siempre me pone trabas y en aquel canal como no tiene muchos suscriptores pienso que va a ser un poquito más discreto entonces por eso vamos a hacer los vídeos en vivo en aquel canal en mi canal de blogs el día de hoy quiero compartirles que muchas personas siguen pasando su entrevista y que no ha habido cambios drásticos siguen los mismos cambios en el cual algunos oficiales lo hacen con máscara la entrevista o con un cubrebocas y te piden que tú tengas tu cubrebocas durante el proceso también existe otra parte donde tiene el cubrebocas y además hay un plástico entre medio y después sigue el proceso que a mí me gusta más que es en el cual el oficial se va a otra habitación y te deja con una pantalla pequeña en la cual te está haciendo la entrevista desde otra habitación para que tú te remuevas tu cubrebocas y él se remueva el suyo y así no tengan problemas tanto tú para hablar o para entender al oficial estos mismos datos siguen de la misma manera el examen escrito de lectura y escritura sigue siendo en una tablet siguen teniendo problemas a veces para la escritura porque no sirve el tacto de la pantalla pero ustedes sean tranquilos no se pongan nerviosos créanme que es una tendencia ahorita muchas personas me dicen es que las tablets están muy viejas o han sido muy usadas y nos cuesta trabajo escribir cuando termino de escribir pues luego ya terminé la oración y se borró la primera parte o me recargué en la tablet y esto no me permitió escribir me puse nervioso entonces hay que tener el tacto de cómo hacerlo no se desesperen tengan paciencia el oficial sabe que ustedes no saben utilizar esa manera de escribir porque no todos lo hacemos todos los días pero es muy parecido como cuando uno va a una tienda y tiene que firmar porque hizo la tarjeta de crédito es algo así que se siente entonces simplemente ustedes tengan paciencia siempre que sientan que algo se está trabando durante la entrevista sean pacientes y también denle oportunidad al oficial de que se acomode porque también a ellos les falla el sistema y todo eso que conlleva con utilizar máquinas verdad o computadoras de las definiciones si las preguntan no todas les diré no hacen muchas preguntas de definiciones te preguntan uno o dos y como ya lo hemos mencionado en repetidas ocasiones las que más preguntan son genocidio o sea genocide comunismo comunism weapon que es un arma prostitution prostitución gamble o gambling verdad apuestas también te hacen por ejemplo que entiendas muy bien el juramento de lealtad entonces te preguntan qué es un oath of allegiance que es un juramento de lealtad también te hacen explicar por qué es que no te has registrado para votar y tú vas a decir porque no soy ciudadano o porque es ilegal registrarse para votar sin ser ciudadano también te preguntan como cited verdad si has tenido alguna citación o has sido citado a corte te preguntan jail cárcel verdad que definas con tus palabras en esto de las definiciones no sé qué tanto les conviene ustedes o quieren escuchar un vídeo ya tengo vídeos de las definiciones pero si les gustaría quisiera otro vídeo mezclándolos o explicando o de práctica déjenme saber en los comentarios muy importante que en los comentarios me dejen saber ustedes qué tipo de vídeo les interesa créanme yo leo todos sus comentarios me es imposible responderles a todos recibo más de mil comentarios al día cuando subo un vídeo ese vídeo no más recibe más de 200 comentarios más ustedes entiendan que los vídeos antiguos siguen promoviendo si las personas lo siguen mirando entonces es importante que ustedes entran en los comentarios y me dejen saber qué tipo de contenido qué tipo de vídeo les está sirviendo y en el que yo mire que hay más personas interesadas en el tema sobre ese tema me voy a ir porque es la necesidad que más tienen entonces esta comunicación que tenemos resulta bastante interesante y útil más que nada no es bueno por eso les insisto con los like porque like no sólo me ayuda a mí sino en realidad cuando dan un like hacen que el sistema de youtube vea que ustedes están interesados en el vídeo y se lo sugiere a otras personas que están viendo vídeos similares al mío entonces tratamos de ayudar a las más personas que se puedan cuando tú le das like estás ayudando que otras personas reciban esta información que a ti te está haciendo útil y cuando le das dislike pues igual estás interfiriendo en que este vídeo le llegue a otras personas no pero bueno en realidad eso les pido que ustedes estén en contacto conmigo que me dejen saber en los comentarios que me dejen saber con likes sobre todo pueden ir a la cuenta de instagram ciudadanía guión bajo ahora en ese estoy compartiendo vídeos en vivo también de la misma manera trato de compartir ideas trato de animarlos porque les diré que gran parte de este proceso es como uno se siente verdad va a haber un momento en que tú durante este proceso te sientes solo te sientes que no que no eres capaz de lograrlo hasta te dan ganas de tirar la toalla ya no hacer nada te desesperas porque te cambian la fecha o porque no tienes noticias y cómo es que lo sé pues recuerden yo pasé por este proceso también por eso comencé a hacer vídeos yo pasé por el proceso de la ciudadanía entonces yo sé lo que tú estás sintiendo créeme yo por eso me esfuerzo en hacer vídeos para mí no es fácil en este momento estoy haciendo el vídeo casi a medianoche pero yo sé que para ti es importante recibir este tipo de contenido este tipo de información de qué está pasando también animarte un poco entonces por eso mismo es que si yo me esfuerzo y yo no estoy recibiendo la ciudadanía yo ya terminé mi proceso pero aún sigo esforzándome y más tú debes de esforzarte porque tú lo quieres lograr tú quieres lograr tu ciudadanía entonces me da mucha tristeza cuando encuentro comentarios de personas que me dicen no pasé la primera entrevista ya no quiero hacer nada o sabes que ya me cambiaron la entrevista de nuevo mejor ya no quiero hacer nada me voy por vencido o tengo muchas dificultades o tengo muchas trabas me siento triste porque yo quisiera pues poder animarlos personalmente yo sé que si los tuviera a un lado de mí yo podría picarles en las costillas verdad para que se siguieran animando pero desafortunadamente esta es la única manera que lo puedo hacer pero miren yo les voy a decir una cosa yo que pasé por el proceso vale la pena el esfuerzo vale la pena los desvelos vale la pena la preocupación vale la pena toda esa angustia que tenemos el día que tú recibes tu certificado de naturalización el día que te dicen bienvenido que ya eres parte de los de los eeuu la verdad que te das cuenta que todo eso vale la pena no y más que que el certificado en sí como una hoja de papel sino el simbolismo en ese momento te viene todos los recuerdo de todo lo que pasaste para poder llegar a este país de todo lo que pasaste ya estando en este país y ese gran paso que diste es para obtener la ciudadanía ahorita mismo que estamos viendo las elecciones están ustedes mirando qué tan importante es que seamos ciudadanos para que participemos en la democracia qué tan importante es votar qué tan importante es hacernos notar y no sólo como comunidad latina que también es una parte muy importante pero sino como personas que vivimos en este país y queremos nosotros elegir quién nos va a representar queremos elegir quién va a ver por nosotros en forma política verdad en forma social etcétera en cosas que nosotros no podemos dedicarnos para eso escogemos por ejemplo un presidente para que él se encargue en tomar decisiones y nosotros podamos seguir con nuestra vida diaria entonces vean ustedes qué importante es la democracia qué importante es que estemos votando ahorita con la situación está un poquito inestable la política en eeuu desafortunadamente pero muchos de nosotros venimos de países donde esto que está pasando ahorita ya pasó entonces nosotros traemos esa experiencia y no queremos que eso pase aquí por eso esa experiencia mucha gente ha vivido toda su vida aquí en eeuu simplemente y no han sufrido lo que nosotros hemos sufrido con el proceso democrático en nuestros países entonces no dejemos que eso pase acá registrémonos para votar sigan luchando es bien importante que todos los que vivimos en eeuu tengamos nuestra voz y la voz más poderosa que tenemos es el voto de esa manera se dictamina el rumbo del país el voto es como el timón como si el país fuera un barco y el timón verdad es el voto hacia qué dirección va a ir el país queremos que se vaya muy para acá pues para acá queremos que se vaya para acá pues para acá entonces sigan luchando sigan es importante sigan preparados es importante esto no sólo para ti cuando te hagas ciudadano sino te hagas ciudadano beneficias a tu familia primero que nada después a tu comunidad donde tú vives verdad a tu estado y al país si sientes que estás perdiendo la motivación velo así no lo estás haciendo simplemente por ti lo estás haciendo por beneficiar futuras generaciones verdad de tu familia no sabemos de repente que las leyes de inmigración cambien también y no sea tan fácil renovar la residencia o no sea tan fácil obtener la residencia permanente entonces es mejor hacernos ciudadanos antes de que cualquier cosa quiera cambiar ahorita no hay nada de eso que vaya a cambiar pero uno nunca sabe uno nunca sabe qué pueda pasar por eso es mejor que se haga uno ciudadano y de esta manera ya estamos en forma permanente aquí en los eeuu el próximo vídeo que voy a hacer el día lunes es un vídeo muy interesante voy a hacer las preguntas cívicas mezcladas el vídeo anterior sólo hice grupos de 10 preguntas mezcladas y resultó muy útil ahora voy a hacer un grupo de 10 preguntas igual cívicas mezcladas pero voy a agregar tres oraciones para leer y escribir porque esto pasa durante la entrevista durante la entrevista el oficial te hace 10 preguntas cívicas y después te hace leer y escribir una oración o al revés te hace leer y escribir una oración y después 10 preguntas cívicas cabe recalcar también que en ocasiones o la mayoría de las ocasiones si tú contestas por ejemplo seis preguntas al hilo de las cívicas ya no te hace las otras cuatro porque sólo debes de contestar seis de 10 entonces contestas las seis seguidas no tiene caso que te pregunte más pero bueno en el vídeo por la finalidad de practicar verdad nada más lo vamos a hacer como mera ilustración 10 preguntas y después tres oraciones para él escribir y de nuevo otras 10 preguntas y otras tres oraciones para leer y escribir para que el día de la entrevista cuando esto suceda tú te sientas cómodo porque lo has repetido tantas ocasiones esa dinámica que cuando el oficial te ofrezca hacerlo o te invite a hacerlo tú te vas a sentir preparado y esa es la finalidad de esos vídeos que hago si se fijan mis vídeos son muy prácticos porque porque en la repetición viene la atención la atención a detalles uno se da cuenta de ciertas cosas o malos hábitos que tenía a la hora de pronunciar uno se da cuenta de malos hábitos que tenía a la hora de formar oraciones entonces en base a esto de estar repitiendo los escenarios posibles que pueden pasar durante la entrevista va a ser que cuando estemos en la entrevista el oficial nos va a tomar por sorpresa de hecho nos vamos a sentir con gusto de que lo que él nos está preguntando es algo que nosotros ya practicamos mucho y si ustedes se fijan en los comentarios de mis vídeos uno de los comentarios que más recibo de las personas que regresan a contarme cómo fue su entrevista es precisamente eso fernando mi entrevista fue exactamente como tus vídeos y eso me da mucha alegría y dejan comentarios un poquito más amplio me sentí muy cómodo el oficial se portó muy bien pero sabes por qué te sentiste cómodo porque ese escenario lo repetiste constantemente lo repetías yo subo vídeo tres días por semana entonces esos tres días los repetías y luego hay otras personas que ven los vídeos todos los días repasan una o dos veces eso sirve mucho entonces ahí cuando las personas dicen que se sienten cómodos se les hizo sencillo porque porque esto ya lo practicaron ellos en repetidas ocasiones entonces por eso me gusta hacer esos vídeos igual como les menciono el día lunes voy a hacer ese vídeo estén muy atentos para ese vídeo y también tengo pensado en trabajar vídeos también prácticos el de las definiciones no lo he hecho porque no he visto muchos comentarios que me dejen saber que las personas quieren participar o que les gustaría las definiciones tengo dos opciones de cómo hacer puedo hacer uno de definiciones de cómo se debe de pronunciar nada más o hacer uno práctico o sea por ejemplo pedirte que tú definas guardar silencio y unos instantes para que tú respondas y enseguida decirte qué es lo que debes de pronunciar simplemente como por mera práctica entonces no sé cuál de las dos formas a ustedes les convenga o les sirva o les resulte más útil no entonces se los dejo a ustedes como siempre les he dicho depende de ustedes qué tipo de contenido estoy haciendo y es importante que ustedes me dejen saber ahora en los vídeos en vivo voy a intentar a que vengan personas a contarnos cómo fue su entrevista porque esos vídeos resultan muy útiles los dejé de hacer por lo mismo por el problema que tenía con youtube en vivo y en instagram de repente cuando me conecto con las personas como que se les cae mucho la señal porque se ocupa tener buena conexión buen servicio de internet y muchas personas pues luego es andan es fuera de casa y entonces no se mira con muy buena calidad o no se escucha bien por eso no lo he hecho pero bueno lo voy a seguir haciendo en instagram ya saben sigan la cuenta de instagram porque es muy importante pero aquí en youtube de hecho es donde nació la idea de estar invitando personas que nos cuenten cómo fue su entrevista estos contactos directos cuando las personas nos narran cómo fue y también nos narran por ejemplo con emoción cómo fue con alegría uno se contagia de ese tipo de sensaciones y por eso es importante tener ese tipo de comunicación con los suscriptores y que los otros suscriptores escuchen la verdad que sí me gusta mucho hacer precisamente esos vídeos en vivo porque también me permite hacer prácticas en grupo entonces yo les voy haciendo las preguntas en vivo y ustedes responden y si no pueden responder ahí me van poniendo su pregunta o me van poniendo Fernando no pude responder esto qué significa y yo lo traduzco entonces ese contacto en vivo resulta muy interesante también me gustaría que hubiera una manera en youtube en que los puedo ver a ustedes pero bueno youtube aún no tiene ese sistema aunque ya lo hemos intentado por zoom y todo eso pero es un poquito desorganizado y youtube tiene esa organización únicamente es que no tiene cómo poder yo estarlos mirando pero los puedo leer entonces ya saben bien importante que sigan mi otro canal para poder hacer estos vídeos en vivo los cuales los menciono y pues nada más que decirles que sigan preparándose sigan poniendo todo el esfuerzo vale la pena este esfuerzo claro que sí cuántas personas quisieran tener la oportunidad que ustedes tienen de convertirse o de obtener la ciudadanía de los eeuu cuántas personas quisieran siquiera nomás venir a los eeuu y ustedes tienen la oportunidad no sólo de estar en los eeuu legalmente sino también tienen la oportunidad de obtener la ciudadanía que yo pienso que es uno de los sueños más grandes que se puede tener como como emigrante no una persona que emigra a otro país el hecho de poder obtener la nacionalidad de ese país y más y de ese país de los eeuu que es un país en el cual los inmigrantes tienen muchas oportunidades y se nos se nos da oportunidad a salir adelante verdad es un país que nos permite eso pues por eso obtener la ciudadanía se abren más oportunidades cuando uno sea ciudadano claro que sí es cierto eso se le abren más oportunidades a uno por eso sigan luchando por eso no se den por vencido no sean ustedes mismos su propio obstáculo para lograr su sueño sigan trabajando bien duro aquí estoy yo para echarles porras en todo lo que pueda yo sigo trabajando duro igual tú puedes trabajar duro y pues nada toda la suerte del mundo y nos vemos en el vídeo en vivo y si no pues nos vemos en el próximo vídeo el día lunes muy interesante para que practiquen que tengan un excelente día